Manuel González Flores, secretario general de gobierno, señaló que el estado no ha rechazado su ingreso al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, pues dijo que se están analizando las implicaciones, reglas y realizando un diagnóstico muy preciso, esto luego de que el gobierno federal informara que Nuevo León no se sumó al INSABI. Inclusive se platicó con el director del IMSS para también hacer una coordinación muy exacta y poder tener primero los diagnósticos y luego la resolución. De ninguna manera estamos en esa condición, simple y sencillamente queremos tener el diagnóstico de cómo estamos en Nuevo León. Quiere el gobernador con mayor detalle tomar una decisión y esta pues se toma una vez que se tenga en la mesa los diagnósticos y pues las opiniones, no opiniones, sino la certeza total de cuál es la infraestructura con la que contamos para poder ver de qué tamaño es el convenio, de qué manera podemos adherirnos. Dijo que se está trabajando de la mano con la federación y así seguirán, pero antes de tomar una determinación hay que analizar lo más conveniente para la ciudadanía. Tenemos que hacerlo de común acuerdo, sí, pero con cosas reales sobre la mesa que nos indiquen, pues nosotros tenemos este número de camas, tenemos este número de consultorios, tenemos este número de atenciones, tenemos este número de trabajadores formales, tenemos este otro de trabajadores informales. Dijo que será en el mes de marzo cuando se concluya el diagnóstico y se tome la mejor decisión para el Estado y sus ciudadanos. La instrucción del gobernador, yo lo he dicho en varias ocasiones, sigue siendo, se atiende a todo mundo mientras esto sucede. Con imágenes de Aarón Armenta para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.